Academia Preuniversitaria Brice Perú, clases virtuales, turnos mañana y tarde, te demuestra con resultados en medicina, éxito total, proceso de admisión 2020. Ángela Vegaso, primero en el cómputo general de las tres áreas, primero en medicina, Brice. Alejandra Miranda, segundo en medicina, Brice. Héctor Maquera, tercero en medicina, Brice. Judith Merma, cuarto en medicina, Brice. Ángel Villaferte, quinto en medicina, Brice. Dayan Salas, sexta en medicina, Brice. Flor Poco, séptima en medicina, Brice. Sarah Di Arenas, octavo en medicina, Brice. Michael Chambi, noveno en medicina, Brice. Valeria Paz, decimoprimero en medicina, Brice. Sandy Salazar, decimosegundo en medicina, Brice. Rodrigo Ito, decimotercero en medicina, Brice. Eduardo Málaga, decimocuarto en medicina, Brice. Ahora también, reforzamiento y repaso para escolares, de primero a quinto de secundaria. Exámenes de ranking cada quince días. Beca, los primeros puestos de cada examen. Academia Preuniversitaria Brice Perú. Ahora con clases virtuales en la mejor plataforma virtual. Informes e inscripciones en nuestro Facebook Academia Brice. Nuevos inicios desde cero y grupos avanzados. Este lunes y martes. Bien, jóvenes, ya estamos en el aire, chicos, por Brice, Brice. Jóvenes, bien, un saludo extenso para cada uno de ustedes, un abrazo a la distancia. Como siempre, a las seis de la tarde, todos los sábados, aquí, el profesor Marquita, viene del Perú, siempre, pues, viniendo ya, pues, con las fijas, las fijas, así es, chicos, las fijas del examen de admisión. No te olvides que en el mes de enero tenemos un examen de admisión muy importante, chicos, el 24, si no me equivoco. Ahí tenemos, chicos, los invitamos a participar de este, de esta gran Academia Virtual Brice, chicos. Informes, ya sabes, a los números que están apareciendo en la parte de abajo, en el cintillo. Bien, jóvenes, el día de hoy, compartan, compartan, chicos, compartan, que ya vamos a, ¿qué se llama? Para empezar, ¿no? Mira, justamente ya tenemos un montón ya que nos están viendo y ya podemos mandar saludos. A ver, vamos a mandar saludos a, dice, el famoso Luis Michel MH, un saludo para ti, flaco, desde acá, ¿no? Desde Brice Virtual. Bien, jóvenes, continuamos ya, se siguen sumando, ya, los jóvenes que nos están viendo. Yadira Milagros, ¿no? Ancha y se dice, Paredes, buenas tardes, Yadira, ¿cómo estás? Bien, entonces se van sumando, se van sumando cada vez más, más jóvenes que ya están compartiendo, ¿no? Ahí está Luis Michel, dice, Martí, muy bien Luis, es importantísimo reconocer también que se llama el saludo de los, nuestros queridos alumnos, ¿no? Jóvenes que van a ser el futuro del país, Araceli Jennifer Vidoya, dice, buenas tardes, profe, ¿cómo estás, Araceli? Compartan, compartan, chicos, José Lima Guaracha, dice, profe, ¿qué tal, cómo estás? Yo, eh, un saludo a la distancia, flaquito, ¿no? Yo, eh, espero que estés bien con toda tu hermosa familia. Dani Yerena, dice, buenas tardes, señor alcalde, oh, ¿qué pasó? Muy bien, chicos, no, todavía, todavía no llega alcalde, te mienten nomás, te mienten nomás. Entonces, chicos, mmm, como siempre les había dicho, eh, gracias por, por los saludos. Entonces, chicos, vamos el día de hoy a avanzar con las fijas del examen. Si no me equivoco, eh, por interno, me he dicho, tenemos medias becas, dos medias becas, creo, para ofrecer a los que ya, eh, compartan más y también los que respondan, los que respondan de manera correcta, ¿no? También mandar saludos, chicos, a, eh, Dani Yerena, dice, buenas tardes, otra vez, el alcalde, dice, bueno, algún día será alcalde. Muy bien, gracias, chicos. Analy Pascual, buenas tardes, profesor, ¿cómo estás, Analy? Rose Maizol Awati, dice, buenas tardes, ¿cómo estás, Anthony Yamil? Buenas tardes, profe, ¿cuándo el examen de admisión? El 24 de enero, chicos, el examen de admisión. Christopher Edu, Rosas Lipa, señor alcalde, dice, nuestro alcalde, a su madre, gracias, hijo Christopher, por... Karen Lisbeth Ramos Arias, hola, tío, dice, ah, hola, Karen, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, Karen. Zayda Vendezú Martín, la dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Uy, está de noche todavía, pero bueno, bueno, chicos, ahí los jóvenes, como siempre, saludando, son jóvenes que siempre se conectan, jóvenes que quieren ingresar, quieren repasar, están pendientes de cualquier transmisión de este, de esta familia llamada Bright, chicos. Bien, vamos a empezar ya, entonces, con las fijas del examen, para que no espere más. Entonces, chicos, sin más preámbulos, chicos, vamos a pasar a compartir mi pantalla de mi monitor. Van a ver que estoy jugando Dota de repente, los chicos. No, 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 eso no es cierto, chicos, yo no juego Dota. Jugaba, jugaba, ya colgué el tablero. Vamos a ver, vamos a compartir, chicos, ya estamos compartiendo. En estos momentos vamos a ver las preguntas que les he puesto el día de las fijas para el examen. Saludar también, a ver, dice Zayda, Karen, ¿cómo están, chicos? Bien, vamos a poner en tu pantalla, chicos, a ver, a ver, a ver. Ahí están las fijas del examen de historia, las fijas del examen de historia. Obviamente, chicos, solo aquí en Bryce Virtual. Chicos, un saludo a Edward Fernando Arequipa, dice, buenas tardes, estimado profesor. Fue un placer casi, uy, sexual, ¿qué pasó acá? Muy bien, Xiomara Isabel Palacios, dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Xiomara? Yvette Guamaní dice, buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Ivette? Bien, entonces, a ver, a ver, ahí estamos registrando todas las llamadas. Me hace muy feliz compartir con ustedes, chicos, todos los sábados a las 6 de la tarde. Esto es, para mí, es un momento muy emocionante hacer esta transmisión. Gracias por los saludos. Gracias por, ¿qué se llama? Recordarse, pues, somos, Antonio, hay jóvenes que son, pues, ya exalumnos, Bryce y también mandan sus saludos. Creo que marcamos, dejamos una huellita siquiera ahí en ese corazón de sus alumnos. Y, bueno, pues, gracias por ese reconocimiento, jóvenes. Bien, vamos a pasar, jóvenes, entonces, a las fijas del examen de historia. Rápidamente, chicos, yo quiero, la dinámica es la siguiente, ¿no? La dinámica, te explico bien. Tú tienes que responder y la persona que haga más aciertos, obviamente se va a llevar su media beca a Bryce. Ya, jóvenes, ahí está, dice, Atilio, hola, buenas noches, profe, dice, muy bien, Atilio, un abrazo. Atilio, che, bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con las fijas del examen. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Eh, vuelvo a repetir, chicos, y digo lo siguiente, ¿no? Que, eh, ¿cómo, cómo va a funcionar esto, no? Funciona de la siguiente manera. La persona que haga más aciertos, ¿no? La, nuestro respaldo técnico, nuestro amigo Vitucho, ya va a estar contando quiénes hacen más preguntas. Bueno, responden más preguntas. Y, obviamente, pues, acertadas y se van a hacer acreedores de su media beca. Increíble, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, solo aquí en Bryce. Virtual, chicos, vamos a empezar. Empezamos y sin antes vamos a mandar saludos a Christian Yamil Perales. No, ese no. Dice, Reinald, dice, hola, profe Alex Machaca. Hola, profe Neidian Casi. Buenas noches, profesor. Bien, chicos, entonces vamos a pasar con la primera pregunta. Así es, jóvenes, la primera, la primera. Atentos, atentos. Yo voy a estar observando el chat, jóvenes, y respondan rápidamente. Primera pregunta, dice, fue enviado a prisión de Chagres, Panamá, y muere el 28 de julio de 1821. Uy, qué fácil, qué fácil. Ya tenemos la pregunta número uno, dice. A ver, dice Daisy León Castillo. Hola, profesor. Daisy, apúrate, ya estamos ya, ya estamos ya en la secuencia. De pregunta, dice, fue enviado a prisión de Chagres, Panamá, y muere el 28 de julio de 1821. Respuestas, chicos, respuestas. Ya tenemos la respuesta. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, chicos. Quiero ver sus respuestas, ¿no? No te olvides que el que responda más tiene media vez en la Academia O'Brien. Entonces, rápidamente, quiero ver sus respuestas. Bien, ahí está el señor Lois Michel, dice, Cela, profe, Cela, dice. Uy, 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 está cerca, creo. Henry Quispe dice, la C, profe. Juan, la C, dice, Mariana Angulo. No, flaco, no, está cerca. Ney, dice, la C. María Valderrama, la C. Daisy León, la C. Rose Marisol, dice la A. Ivette Guamaní, dice, la C. Elian Casi, la C. Claudia Narrea, la C. Profesor Stephanie Chambi, la C. Dani Yerena, dice, la C. Bien, chicos, tenemos. Y vamos a ver la respuesta, chicos. La respuesta, respuesta correcta, respuesta 100%, Bryce, es Antonio de Cela. Oh, sí, profe, la respuesta era la C. ¿Quién marcó primerito? El señor Lois Michel. Lois Michel ha hecho la primera pregunta muy, pero muy bien. Felicidades, Lois, has hecho, has respondido correctamente. También ha respondido correctamente Alex Machaca, pero ya es tiempo. Y Elian Casi, que también es tiempo, ¿no? Pero bueno, valga la aclaración. Entonces, chicos, pasamos a la siguiente. Y no te olvides que Francisco Antonio de Cela murió en la cárcel de Chávez, Panamá, el 28 de julio de 1821. Mientras que él estaba muriendo, su sueño se cumplía porque el Perú estaba siendo independizado. ¿Qué satrofe, voy a llorar? No, hijo, no llores. Pasamos mejor a la siguiente pregunta. Ahí está. La siguiente pregunta dice, entidad. Rápido, chicos, segunda pregunta. La segunda pregunta dice, entidad que desde Sevilla controlaba el comercio entre España y sus colonias. Vuelvo a repetir, chicos. Vuelvo a repetir. Entidad que desde Sevilla controlaba el comercio entre España y sus colonias, ¿no? Eso es muy importante, chicos. A ver, a ver. Entidad que desde Sevilla controlaba. Ya está. Cuando dijeron Sevilla, ya estaba la respuesta. A ver, Juárez Marinette dice, Juárez Marinette dice, la B, profe, ¿cuál es la B? Uy, uy, creo que sí, flaca. En una, Juárez Marinette es una súper alumna. Creo que al toque nomás, ¿ah? Dice, Leonardo, Cárdenas, Quirós, la B, profe, Pierina, Condorio, Estefanero, la B, dice, María, Valderrama, la B. Uy, todos están acertando, ¿ah? Felicidades a Eli, Joé, Claudia, Hugo, dice, la E, profe, Rose, Daisy, la B, Neidy, la A, Lois, la E, y Emma, la B. Profe, la mayoría ha respondido bien. Felicidades, chicos, están muy bien. Pero por tema de tiempo, la primera persona a responder de la forma correcta, ¿quién fue, profesor? Juárez Marinette. Juárez Marinette, un abrazo a la distancia. Tu respuesta es realmente 100% correcta, 100% bright, chicos. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, profesor, siguiente pregunta dice, el principal sistema económico practicado por los españoles en la colonia. Uy, uy, uy. Tercera pregunta, tercera pregunta, chicos. Principal sistema económico practicado por los españoles en la colonia. ¿Eh? Interesante, ¿no? Los chicos están filos, ¿ah? Están respondiendo bien. Están respondiendo bien. Eso quiere decir que prácticamente, Dichu, si me dio es profesor, por favor, con la pregunta número 3. Pregunta 3. A ver, ¿quién fue el que respondió a la pregunta 3 primero? A ver, Vitucho, quiero ver. Gracias, Vitucho. Dice, Frank Necu, dice, la B, profe, la B, dice. Ah, vamos a ver. Ya, ya, puede ser. Hugo, Guaracha, la B. Valeria, Copara, la B. Sumaraida, Soto, la B. Juárez, Marinette, la B. Uy, uy, todos están acertando. Estos chicos están peligrosos. Quieren ingresar en una. Quieren agarrar el primer puesto. A ver, Sammy dice también, la B. Daniela, la B, Lois, Michelle, la B, Carlos, Anderson Ramírez, la B, Daisy, León, la B, Rose, Marisol, Auta, la B, Joel, Ima, la B, Felipe, Wilka, la C, Emma, Dame, Profesor, la B, Yvette, Guamaní, David, Julia, Zayda, Uy, 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 chicos, Jair, todos, la B, Cintia, Uy, 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 chicos, están filos. Pero vamos a ver, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? En la pregunta número tres, ahí está. Frank Necu fue la primera persona a responder la B. Mercantilismo, correcto, chicos, pregunta. No, respuesta 100% Brais, chicos. Ya estamos llevando el conteo, jóvenes, de esta evaluación, ¿no? Estamos haciendo las fijas, las que vienen en el examen de admisión, es muy importante eso. Ya, entonces, pasamos a la número cuatro, dice. Fue considerado como el creador de la patria continental, pidiendo ayuda a los ingleses para emancipar al Perú, a la Perú. Uy, uy, hay un error ahí, ortográfico, pero no importa, ¿no? Al Perú, al Perú, chicos, pregunta número cuatro, chicos. Fue considerado el creador de la patria continental, pidiendo ayuda a los ingleses para emancipar al Perú. Al Perú, chicos, felicidades, están filos, estos chicos quieren ingresar. Hoy ya tenemos respuesta, tan rápido, te recuerdo que las personas que respondan más respuestas correctas son acreedores a becas, medias becas Brais. Entendido, chicos, ¿ah? Ya tenemos respuesta, dice. Julia Mendoza, dice. Profe, la A. Sammy Bautista, dice. La A. Lois, Michelle, la B. Gonzalo, Quispe, Medina, la A. Carlos Anderson, la A. Danila, Guamaní, la A. Alex Machaca, la B. Profe, Ramírez, la Torre, profe, la A. Joel, Inma, la A. Enma Jiménez, la A. Marco Condori, la A. Daisy León, la A. Reinald y Silvio, dice la A. Eli, Ancasi, la A, profe. Y tenemos David Mango, la A. Rose Maizol, la E. Y Dani Yerena, la A. Clever, dice la A. María Valderrama, la A. Nate, Ancasi, la A. Cintia Vilca, la A. Uy, 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 José Guamanchoque, ¿no? Guancachoque, la A. Pierina Condori, la A. Juárez, Marinel, la A. Yamilet Quiroz, la A. Hugo Huancala, la A. Yair Castro, la A. Rose. Vamos a ver, vamos a ver quién ha sido pues la primera persona a responder de la forma correcta. No vamos a ver el terreno número 4. Dice, fue considerado, ah, ya. Patria de Concentrala, la A. Claro, pues, Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán, ¿no? Con su obra, Carta a los Españoles Americanos. Entonces, la primera persona a responder de forma correcta fue Julia Mendoza. Julia Mendoza. Chicos, una felicidad para todos. Están un filo, los felicito. Están que quieran ingresar, chicos. Muy bien. Así me gusta que mis jóvenes alumnos estén respondiendo muy, pero muy, pero muy bien. Les recuerdo también, chicos, antes de pasar a la siguiente pregunta, que se están haciendo acreedores de media beca en la academia más prestigiosa del Perú. De la manera, Braith. Pasamos entonces, chicos, rápidamente. Cinco dice, política española que registra la producción del, ¿no? Que restringía la producción de la vid y el olivo, así como las manufacturas, con el propósito de evitar que se, que compitieran con sus productos. ¿Era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos a ver, vamos a ver. Respuestas. La número 5. Ya habito dicho, estamos en la número 5, ¿no? La número 5. Si me vives, por favor, Bitucho, pregunta número 5, para poder calificar lo que me están indicando. Tenemos respuestas. ¿Cuál es Marinette? La B. ¿Cuál es Marinette? La B. Le ves rápido, ha respondido. La flaca. Está, está en una, está en bala. ¿Quién? Marinette, ¿no? Marinette. Espero que sea su apellido. No sé, pero bueno. ¿Cuál es Marinette? Está, pero fila, filo, filo, filo. María Valderrama, Dao, la B. Marco Beñez, la B. Pierina Condori, la C. Dice Sammy Bautista, Viván, con la C. Marco Condori, la C. Daniela, dice la B. Gonzalo Quispe, la B. Hugo Huanca, la B. Jair Castro, la B. Jair Diancasi, la B. Profesor Julia Mendoza, la B. Importante, Jair Castro, la B. Janluc, dice la B. Profesor Elizabeth, ¿no? Daniel Condori, la B. Joel Lima, la B. Eli. ¡Guau! ¡Guau, chicos! ¡Uf! Tenemos ahí. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la respuesta y quién ha respondido primero, ¿no? La número 5. Bien, profe, dice la C. El famoso intervencionismo. Claro, es cuando el Estado interviene. En el, ¿en qué, profesor? En la producción, ¿no? Entonces, vamos a ver quién ha respondido primero la C, ¿no? La C. A ver, vamos a ver. La señorita que se hace acreedora a esta pregunta es Pierina Condori Estefanero. ¡Oh, Pierina! Un abrazo a ti. Creo que es mi alumna del colegio Braiz. Ahí está Pierina Condori Estefanero, la número C. La C, chicos. Respuesta correcta, respuesta 100% Braiz. Pasamos a la siguiente. Les recuerdo que las personas que tengan más aciertos van a ser acreedores de becas, medias becas Braiz. Pasamos. Seis. Documento secreto. Sellado. Si me dio esa pregunta número seis, por favor. Pregunta número seis. Y tú, yo creo que hay jóvenes que están respondiendo ya. Dice, documento secreto. Sellado. Lacrado. Donde el virrey exponía su plan. ¿No? Programa y objetivos de gobierno al inicio de su mandato. Al inicio de su mandato. A ver. Tito Gutiérrez Chicoma. Dice. Ja. Dice. No se ríen. Nuestro amigo está feliz. Está muy feliz. ¿Qué estarás haciendo ahí? Enclaustrado en tu casa. En esta pandemia, hijo. Me pregunto. Tito Gutiérrez. ¿Qué estarás haciendo, loco? Bien. Siomara Isabel Palacios Almerco. Dice. Profe. La D. Dice. Julia. La D. Pierinata. Está empilada. Dice. La D. Luis Rosas. La C. Juárez. Mariela. E. Profe. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice. Elian. Casi. Profesor. Ahí está la pregunta. ¿No? Yair. La D. Josué. Dice. Profesor. La E. Enrique. Quispe. La A. Joel. Lima. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? Rápidamente. Dice. Documento. Secreto. Y la C. Ah. Qué fácil. Es secreto. Ya está. La respuesta es la C. ¿No? Pliego de Mortaja. Era como un diario que tenía el famoso virrey. Para dárselo al próximo virrey gobernante. Para que sigan y continúen las obras. ¿No? Vamos a ver. ¿Quién marcó la C? La primera persona en marcar la C. Luis Rosas. Chicos. Luis Rosas es la primera persona en marcar la C. Felicidades Luis. Felicidades. Ya tenemos ahí. Luis. Pierina. Tenemos varias personas que están luchando por obtener su media beca rápida. Así nomás. Es fácil. Respondiendo cosas muy sencillas. ¿No? A ver. Si me dio el bitucho por favor con la número 7. Número 7. Por favor. La número 7. Gracias bitucho. La número 7. Ahí está. Número 7. Bien. Ahora sí vamos a pasar chicos. La número 7. No se olviden que los que respondan bien. Van a tener media beca Brice. 7. Ahí está. La número 7. Dice. La base de las sociedades amantes del país fue. ¿Cuál fue la base de la creación de la sociedad amantes del país? Uy. Qué fácil. Es una pregunta pues de cajón. Casi siempre. A veces ha venido muchos exámenes en la uni. Por ejemplo en San Marcos. En la Universidad Nacional de San Agustín. También en la una. O sea. Ahora de forma virtual llegamos a todo el Perú. Chicos. La persona que responda. Ya tenemos respuestas. Uy. Estos chicos están pues embalados. ¿No? Dice. Profesor. La B. Dice. Sammy Bautista de Banco. La B. Profe. La B. Dice. Piero Méndez. La D. Tu cero. Heidi. La B. Juárez. Marinette. La D. Alexandre Mamani. La D. Uf. La B. Uy. 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 Vamos a ver cuál es tu respuesta correcta. Respuesta 100%. Brice. Vamos a ver profesor. La Academia Filarmónica. La B. Profesor. Vamos a ver quiénes. Quiénes están. Qué se llama marcando por la B. Info el primero en marcar la B. De la pregunta número 6. No. 6. 7. Mi tucho. 7. 7. Era. ¿No? 7. 7. Ahí está. La 7. Muy bien. Dice. La primera persona fue la. Obviamente la primera que marcó. Oh. Sammy Bautista Iván. Felicidades Sammy. Felicidades Sammy. Sammy. Dice. Bautista Iván. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Los chicos. Tucho. Si me vas con la alternativa número 8. Mientras que voy mandando saludos a Giovanni. Callata. Giancarlo. André. Yo. Josué. Daniel. Juan Cachoque. Julia Mendoza. Milagros. Cusi. Anthony. Yamilo. Yamile Quiroz. Sumaraida Soto. Xiomara Palacios. Joel Lima. Dani Yerena. Valeria Coppa. Pierina Condori. Elian Casi. Gonzalo Quispe. David Mango. Lucero Heidy. Romel Montañez. Karen Riveros. Rose Marisol. Luis Rosas. Alex Machaca. Alexandra Mamani. No. Juárez Mariel. Lucero Heidy. Profe Piero Méndez. Y Sammy Bautista. Que respondió bien. Bien. Yo creo que tenemos ya la 8. Muy bien. Ros. Romel Montañez. Olis. Profe. Olis. ¿Cómo estás? La quita un abrazo a la distancia. Ros. Bien. La pregunta número 8. Chicos. Presente. Ahí está. Dice la 8. San Martín. Se entrevista con el Virrey de la Serna. Pidiendo que se reconozca la independencia del Perú. Uy uy uy. San Martín. Se entrevista con el Virrey de la Serna. Pidiendo que se reconozca la independencia del Perú. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué se llama? Se reunió. ¿En dónde? Luis Michel. MH. Saludo para Chichico. Oh. Mi amigo Chichico. Muy bien. Luis. Un saludo para ti. Un abrazo a la distancia. Uy uy uy. Uy uy. Ya me hicieron recordar a Chichico. Está bien. Está bien. Está bien. Tu hijo. Tu hijo. Tu hijo. Ja ja ja. Ya tenemos respuestas. Así de fácil. Uy uy. ¿En dónde? Profesor. Dice la A. Prof. Eleg Machaca. Dice la A. Prof. Trujillo. No. Creo que no A. Piero Méndez. La B. Prof. La B. Creo que tenemos respuestas. Gonzalo. Dice la C. La A. Prof. Eleg Machaca. Lucero. Heidi. La A. Dice David Mango. La D. Jair Castro. La A. Luis Rosas. La A. Bien. Vamos a ver la respuesta rápidamente. Profesor. La B. ¿No? El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia que Dios te manda. Viva la independencia. Viva el Perú. Ese señor dijo. ¿No? Vamos a ver quién respondió primero la B. Vamos a ver. La primera persona es Piero Méndez. El señor Piero Méndez. Una media B. No. Media B. Que todavía. ¿No? Todavía. Ha respondido de forma correcta. Solo la pregunta número 8. Ojo. Las personas que den más aciertos son las que se van a llevar las medias becas Brais. Ya chicos. Hasta ahora creo que están en empates varias personas. Bien. Solo faltan dos preguntas más. Así que pónganse las pilas y medio espitucho con la número 8. Y mientras que yo voy mandando un saludo al señor Piero Méndez. Pikachu. Dice. Ah. Piero Pikachu. 100% Brais. Hola Pikachu. Alex Machaca. Stephanie Pau Cara. Dice. Bien chicos. El famoso Pikachu. Está viéndonos. Pikachu es ex alumno de la Academia Brais. Ingresante también ya a la Universidad San Agustín de Arequipa. ¿No? Un gran abrazo Pikachu. Un gran abrazo mi estimado amigo. Chichico también está ahí presente. Gracias chicos por estar en esta transmisión. Ya nos ha ido creo. Pitucho la número 9. 9. Pitucho la 9. Ayúdame por favor. 9. 9. Dice Luis Pucho. Sobrino Chichico. Ay tal. Si viene Chichico. Estos chicos están acordándose de nuestro amigo Chichico. Ya está. Igualmente profesor a los años. Piero Méndez. El famoso Pikachu. Yo le enseñé por si acaso a Pikachu. Desde el colegio Brais. Con el chiquito. Ahora está en la Universidad. Un gran. Una gran persona. Una gran persona. Un abrazo para ti. Flaco. Luis. Saludos para la coqueta. Hola coqueta. Está ahí también. Muy bien. Un amigo muy muy importante chicos. Luis dice. Escucho el papillana. Dice Luis. Muy bien. Gracias por eso chicos. Ya estamos con la pregunta. 9. Ya está. Pasamos. Dice. 9 profesor. 9. 9 profesor. Fue entregada. ¿No? Lima fue entregada a San Martín por el Marqués. ¿Cómo se llama ese Marqués? Que le entregó Lima a Don José de San Martín. Uy uy uy. ¿Cómo se llama? A ver. Quiero ver esas respuestas chicos. Solo falta. Aparte de esta. Solo una pregunta más. Y vamos a ver pues. ¿Quién se lleva las medias becas? Entonces nuestro amigo Vitucho. Que está por interno. Ya está contabilizando. Las personas que han hecho más aciertos. Y obviamente se va a publicar. Y se va a publicar. Quienes han hecho la mayor cantidad de aciertos. Y esas son las personas que se van a llevar su media beca Brais. ¿Ya chicos? Bien. Entonces el día de hoy me sentí muy feliz chicos. Porque hay jovencitos que nos están viendo. Pues que años no los veía. ¿No? Entonces chicos. Vamos a ver. Fue entregada. Lima fue entregada a San Martín por el Marqués. ¿Cómo se llama? Tenemos respuestas. Luis Rosa dice. La C. Profe. La C. Julia Mendoza. La C. Gonzalo. Quispe. Medina. La D. Alex Machaca. La A. Yair Castro. La E. Profe. Piero Méndez. La D. Profe. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos muchas respuestas que están los chicos. Pilas. Pilas. Bien. La D. Correcto. El Marqués de Montemirá fue la persona que entregó Lima a Don José de San Martín. Vamos a ver quién respondió primerito la D. Luego dice la C. Julia dice la C. Gonzalo Quispe. Medina. Nuestro amigo Gonzalito Quispe. Medina. La D. Él fue. Se hace creador. La pregunta número nueve. Número nueve. Muy bien, Gonzalito. Un abrazo a la distancia. Bien, chicos. Bitucho. La última pregunta, por favor. La última pregunta, por favor. Si me vives con esa. Bien. Entonces, chicos. Mandar saludos, pues, a Marc Tantaché. Dice la Milagros Cusi, Daniel Estela Guamaniflores, Joel Lima, Sammy Bautista, Orlin Gutiérrez, Jair Castro, Juárez Marinet. Entonces, chicos, gracias por participar en estas fijas del examen, ¿no? Bueno, pues, llegamos a la última pregunta, y ya muchos chicos están desesperados por su media beca, ¿no? Desesperados. Vamos a ver, chicos. Diez, dice. Ahí está la número diez. Sistema de explotación y comercialización de guano establecida por el primer gobierno de don Ramón Castilla. Hasta que vayan llegando las respuestas, yo voy a ir leyendo algunos comentarios que nos hacen sus amigos, los que nos están viendo, los jóvenes, los jóvenes ilustres. A ver, Lucero G. dice, saludos, profes, por tres. Un saludito para ti, Lucero, y para tu hermosa familia. Cuídense mucho, guarden el crecimiento social. Qué bueno que estés muy bien, Lucerito. Alex Machaca, saludos para la Escuela Nacional de Artes. Carlos Bacaflor de Ergipa. Oh, sí, hijo. Una maravilla. El arte, el arte, pues, hasta hace crecer como persona, ¿no? Las personas que saben apreciar el arte, pues, son personas muy inteligentes, ¿no? Entonces, chicos, un saludito para la Escuela de Artes. Carlos Bacaflor, aquí en Ergipa, donde se van a, se van, qué sé yo, formando grandes músicos, grandes artistas. Una maravilla, una maravilla. Luis Carlos Cosío, dice, Marquito Llana del Perú. Oh, Carlonchito, pues. Un saludo para ti, Carlonchito. Ya era hora que ingreses, Carlonchito, ¿ah? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver una bromita, ¿no? Para mi amigo Carlonchito. Siempre lo molestaba, ¿sí? Estamos recordando épocas, épocas. Este señor ingresó a medicina. Felicidades, flaco. Conseguiste tu meta. Y eso es lo que se quiere en la vida, ¿no? Conseguir sus metas. Perseverar hasta lograr lo que uno quiere. Por eso, Carlitos, un abrazo a la distancia. Estás demostrando que tú siempre has podido, nunca has estado equivocado. Y siempre has logrado, ¿no? Has logrado lo más importante. Bien, dice. Sistema de explotación y comercialización del guano establecida por el primer gobierno de don Ramón Castilla. ¡Oh, qué fácil, profesor! Respuesta. Sí, tenemos respuesta acá. Dani Reyes dice, la B, profe, la B. Dice. A ver, consignación. O creo que sí, ¿ah? Rommel Montañer, la B. Dice. Chac. Luis Castro Cosío. Oh, bueno. Pierina, la B, profe. Lucero, la B. Todos. Gonzalo Quispe, la C, profe. Ya tenemos respuesta. Ya tenemos respuesta. La B, profesor. La B. ¿No? Las consignaciones. Entonces, chicos, vamos a ver quién fue la primera persona a responder la B. Y fue Dani Yerena. Dani Yerena fue la primera persona a responder la B. Entonces, Vitucho, a ver si me pasas por interno. Quienes han sido las personas que, que se llama, que nos, que han sido las acreedoras de ganarse, que se llama Media Beca en la academia más prestigiosa del Perú, Academia Brais, ¿no? Entonces, también, hasta que me pase por interno, chicos, vamos a mandar saludos a Luis Carlos Cosío, Carlonchito Pue, Pierina Condori, Lucero Heidy, Gonzalo Quispe, Medina, Luis Rosas, Piero Méndez, Rose Marisol, Joe Daniel, Romel Montañez, Juárez Marinette, Alex Machaca, ¿no? Sumaraira Soto, ¿no? Sebastiano Saga, Alexandra Mamonícar, Julia Mendoza, Emerson Araujo, Leslie Yadiano, Martanta, profesor Joel Lima. Vamos a ver por interno, chicos, si ya me han mandado las, ¿qué se llama? La respuesta. Entonces, voy a ver por interno, profesor, y vamos a ver, vamos a ver cómo estamos en las Aitá, chicos, me dice por interno, dice, felicidades, todos ganan un cuarto de beca. Dice, Luis, Michelle, HM, una pregunta. ¿Cuál es mi net? Una, Valeria Copara, una, Julia Mendoza, una, pregunta. Perina Condori, Stefanero, una, y Luis Rosas, una, Sammy Bautista, Vivanco, una, Piero Méndez, una, Gonzalo Quispe, Medina, una respuesta, Dani Yerena. Felicidades, chicos, por interno me avisan que todas las personas que he mencionado tienen un cuarto de beca en la Academia Brice. Entonces, llamar a los números que se encuentran en la parte baja de la transmisión, por favor, gracias por participar de esta, de este, ¿qué se llama? De esta transmisión en vivo, me es grato para mí, ¿qué se llama? Dirigirme a chicos que hace años no, 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 no los veía, y qué bueno, chicos, qué bueno que se recuerden a su profesor Marco Antonio, Marquito Llana del Perú, llegó a esta parte final, gracias chicos por, ¿qué se llama? por estar, ¿qué se llama? formando parte de esta transmisión, les agradezco mucho, un saludo a la distancia, cuiden a sus hermosas familias, guardemos el distanciamiento social, que todavía no termina la pandemia, chicos, gracias por esforzarse cada día más y por ser, querer ser, por querer ser mejorista al sol. Se despide, el profesor Marquito Llana del Perú, sigan placer veando, sigan luchando, chicos, gracias. Se despide, este es su servidor, Marquito Llana del Perú. ¡Chao chicos, nos vemos! Quiero enviarle un gran abrazo a mis super amigos y a toda la hermosa gente de la Academia Bryce, igual su saludo no va a salir. ¡Besos! Academia Preuniversitaria Bryce Perú, clases virtuales, éxito total. Último examen se brunza, ciclo quintos. Yanarco Ramos, primero en medicina, Bryce. Miran Yaza, primero en civil, Bryce. Janet Uska, primero en contabilidad, Bryce. Fernando Mercenich, primero en economía, Bryce. Dere Gama, primero en gestión, Bryce. Sebastián Pauqua, primero en mecánica, Bryce. Carlos Quispe, primero en metodológica, Bryce. Jordan Anarcon, primero en sanitaria, Bryce. Yandelima Dueño, primero en trabajo social, Bryce. Flor Nuñonca, primero en turismo, Bryce. María Tellez, primero en enfermería, Bryce. Milenka Huanca, primero en marketing, Bryce. Adriana Mamani, primero en ingeniería geológica, Bryce. Taís Ilcaconde, primera en educación, Bryce. Preparación para Ceprunza 2021, ciclo quintos. Ordinario Unza 2021, primera fase. Ceprunza 2021, segunda fase. Precadete. Precatólica y Católica 2021. En la mejor plataforma virtual, Microsoft Teams. Informes e inscripciones en nuestro Facebook Academia Bryce. Nuevos inicios desde cero y grupos avanzados. Este lunes y martes. Están en la mejor plataforma virtual, Microsoft Teams. Gracias.